Esta noche, noche buena y mañana navidad, saca la bota María que me quiero emborrachar. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena. En el portal de Belén han entrado dos ratones, y al pobre de Sao se lo han roído los calzones. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena.